Muy bien, buenas noches a todos, a todas, gracias por estar aquí. En verdad nos convoca, lo que nos ha convocado durante mucho tiempo, que es garantizar la búsqueda de la verdad y seguir reclamando justicia. Y en verdad aquí lo que le estamos pidiendo al mundo es que preste atención a un lugar emblemático de la tragedia argentina. Bueno, quiero disculparme en nombre del presidente Castillo del Perú que tuvo que irse, él quería hacer uso de la palabra, pero los tiempos se le complicaron, así que le agradezco mucho su presencia y lo disculpo, que fue lo que me pidió que hiciera. Pero sigamos hablando de lo que nos convoca hoy. Bien, hace ya un tiempo venimos trabajando para que la UNESCO reconozca como sitio de la memoria a la Escuela de Mecanismo de la Comunidad, que ha sido para los argentinos un lugar trágico, trágico. Allí se cometieron todas las atrocidades que Marcelo Lozardo enumeró recién. que pueden ver, se encuentran en esa sala, en esta muestra recomida de lo que significa la ESMA, ya no sólo para los argentinos, sino para la humanidad toda. En realidad, vivimos un tiempo hoy singular donde una vez más se renuevan las posiciones más extremas, más violentas, del peor fascismo que uno pueda condenar. Y por lo tanto, preservar estos sitios para que la memoria colectiva se sostenga es muy importante. El mundo no puede retroceder y no puede volver a admitir que hechos como los que se vivieron en la ESMA puedan volver a suceder. No debemos admitirlo. Acá tenemos hoy sobrevivientes de la ESMA. Y tenemos también muchas representantes de organizaciones de derechos humanos que junto a las madres, a las abuelas, siempre recordadas por nosotros y que merecen todo nuestro reconocimiento, han sostenido la inclaudicable lucha de buscar la verdad y de pedir justicia. En este tiempo tan difícil, donde uno ve la violencia permanentemente asomar, donde hemos visto lo que le pasó a Cristina hace poquito. La verdad es que yo quiero rescatar este punto. Porque la verdad es que las víctimas de esta tragedia, las familias que han visto desaparecer familiares, que han visto asesinar a sus familiares, los hijos que se quedaron sin padres porque los genocidas o los mataron, los hicieron desaparecer después de someterlos a torturas. En realidad, en todos estos años, no había ninguno, ninguna de sus familiares a hacer justicia por mano propia. Lo que siempre reclamaron fue verdad y justicia. Y fueron incansables en su lucha. Nunca nadie empuñó un arma contra un genocida. Y eso habla bien de la sociedad argentina y de las víctimas. Habla muy bien. En tiempos donde la crueldad fascista sobrevuela a la Argentina, donde los presuntos discursos libertarios convocan permanentemente a la violencia y al odio, la verdad es que debemos recordar cómo actuaron las verdaderas víctimas del genocidio que vivió la Argentina. Actuaron como se debe actuar en un Estado de Derecho, reclamando verdad y reclamando justicia. En la Argentina hemos hecho de la defensa de los derechos humanos una acción permanente. Tenemos el triste privilegio de haber juzgado a los genocidas. Digo triste privilegio porque hubiera querido que nunca el genocidio hubiera existido. Pero fuimos capaces de juzgarlos respetando las garantías del debido proceso. Y hoy hay más de mil sentencias a torturadores, asesinos, desaparecedores de la Argentina. Más de mil sentencias condenatorias. Y eso habla de que fuimos capaces de recuperar la justicia en el Estado de Derecho aún para juzgar a los que habían violentado el Estado de Derecho y fueron capaces de cometer tantas atrocidades. Hoy estamos aquí aprovechando la Asamblea Anual de Estados Unidos presentando esta muestra itinerante, llamando la atención del mundo todo. Digo diciendo que la mejor forma de que estas cosas no ocurran y no se repitan es preservando la memoria. No hace mucho tiempo atrás, mi querido amigo Gabriel Boric nos visitó en Argentina y me pidió que lo acompañara a conocer la ESMA. Y la verdad se me mezclaron un montón de recuerdos allí. Me acuerdo cuando Néstor me pidió que fuera con el jefe de la Armada de entonces a ver el lugar porque el Estado Nacional se iba a hacer cargo del lugar pocos meses después o pocos días después. Y me acuerdo cuando entré al casino de oficiales y me di cuenta lo que pasaba en ese casino de oficiales y me di cuenta que nadie de los que hayan estado ahí o hubieran estado ahí podía no conocer lo que estaba pasando en ese lugar. Fue un impacto que nunca olvidaré. Conocí Capuchita, ese lugar donde muchos padecieron el encierro, el secuestro, la desaparición, porque conocí también los lugares donde torturaban y conocí también los lugares donde algunas de las desaparecidas terminaban pariendo a sus hijos. Que después, como acá tienen un caso, terminaban siendo entregados en la clandestinidad a sus familiares o a otras personas. La realidad es que yo no quiero que en la Argentina nunca más ocurra. Y creo que la Argentina puede ser un ejemplo y un modelo para mostrarle al mundo para que esto nunca más ocurra, como bien dijo Marcela, no solo en la Argentina, sino en ningún lugar del mundo. En un tiempo, insisto, donde no solo en la Argentina los discursos del odio crecen, se propalan, encuentran en una sociedad conmovida por el drama de la pandemia un campo orégano para hacer florecer estas lógicas y estas ideas. Es muy importante que seamos capaces de poner en valor lo que nosotros hicimos en Argentina, juzgando los genocidas, y lo que nosotros hicimos en Argentina recuperando la ESMA, que es un lugar de memoria, donde hay organismos del gobierno nacional, donde hay organizaciones de derechos humanos, y donde está el museo. Es el lugar siniestro que supo ser el casino de oficiales. Yo les agradezco a todos y todas por estar aquí. En verdad, créanme, que siento que estamos dando un paso importante para decirle a la humanidad, no dejemos que esto se repita en ningún lugar del mundo. Nosotros lo hemos vivido. Hemos sabido superarla como gente de Estado de Derecho, como gratas que somos, enjuiciando a los culpables y recordando a cada una de las víctimas. Verdad y justicia. Solo eso. Gracias a todos y todas por haber estado hoy acá.